En el mundo de hoy, asegurarse de que sus clientes estén contentos es muy importante. Los clientes felices se quedan contigo y ayudan a tu negocio a crecer. Ahí es donde entra Kerika. Conozca a este equipo de éxito del cliente. Trabajan desde diferentes lugares pero aún así trabajan bien juntos. Con Kerika, han cambiado la forma en que trabajan juntos. Así es como el equipo gestiona su trabajo usando Kerika. Cada tarjeta en este tablero es una tarea. Muestra fechas de vencimiento, etiquetas y prioridades. Los nuevos tickets de clientes son muy importantes. Cada tarea se muestra claramente, por lo que todos conocen sus objetivos y plazos. La pestaña de detalles permite a todos ver información importante rápidamente. Gestionar solicitudes externas es fácil con Kerika. Las tareas se asignan a miembros específicos del equipo y toda la información está en la tarjeta, incluyendo detalles, listas de verificación, chat y adjuntos. La pestaña de historial muestra todos los cambios, facilitando el seguimiento del progreso y la responsabilidad. Las nuevas solicitudes de funciones se gestionan bien. A medida que llegan nuevas tareas, se ordenan y priorizan, asegurando que no se pierda nada. La comunicación ocurre en tiempo real con Kerika. Cuando un miembro del equipo añade un comentario, su colega recibe una notificación al instante. La pestaña de chat mantiene todas las discusiones en un solo lugar, haciendo que todo sea claro. Ver el progreso de las tareas es visual y satisfactorio. Las tareas se mueven de, nuevos tickets, a, tickets abiertos, y finalmente a, completado. Kerika facilita ver cómo está el equipo. Todos se mantienen actualizados sin necesidad de informes constantes. Kerika ayuda a todos a trabajar mejor juntos, reduciendo el estrés y aumentando la moral del equipo. Esto hace que todos se sientan parte de un equipo, mejorando la satisfacción laboral y el crecimiento profesional. La gerencia también ve a aumentar la satisfacción del cliente. Ya sea que seas un equipo de 10 o 50, Kerika es tu socio en el éxito de la gestión de tareas. Transforma tus operaciones de éxito del cliente en una experiencia productiva y sin fisuras con Kerika.